El Fonden era pues un barril sin fondo. En cada emergencia se robaban mil, dos mil, tres mil, cinco mil millones de pesos. Entonces desaparece el Fonden porque lo que queremos es desaparecer la corrupción en México. Pero eso no significa que no se atienda, nos estamos atendiendo mejor que nunca a los domesticados. Todo el gobierno a trabajar. ¿Qué hicimos? Entregamos apoyos para alimentación, enseres domésticos, construimos vivienda, reconstruimos caminos, fuentes, hicimos bordos. Se llevaron a cabo obras de desarrollo urbano en todos los pueblos. Un censo casa por casa. Ah, porque no sólo eran los corruptos de arriba, también había infinidad de intermediarios. También expertos en Medrar cada vez que había una tragedia. En las inundaciones de Tabasco, de Chiapas, se censó a todos y en cada familia se entregó un apoyo directo. Yo les aseguro que nunca, nunca se habían entregado tantos electrodomésticos, tantas estufas, refrigeradores, colchones a la gente afectada por inundaciones. Jamás. ¿Quién maneja esto? ¿Quién entrega casa por casa estos bienes? El ejército y la marina. Entonces, ¿qué acciones? Ya se están llevando a cabo. Desde esta semana se están entregando recursos a los que fueron afectados en sus viviendas. Nada más en el caso de Veracruz, de Hidalgo y Puebla, por esto, lo que tiene que ver con viviendas son tres mil millones de pesos. Otra acción. Perdieron cosechas. A cada uno de los afectados por inundación se les entrega de manera directa un apoyo. No hay intermediarios. El caso de Tula, de ayer, pues yo fui allá, me fui con el general Sandoval y sobrevolamos para tomar decisiones. Llegaron apoyos de todas las dependencias y se va a ayudar, y se va a ayudar también en el Catepec, sea por tu pregunta, y en el Pacífico. Lo mismo, se está atendiendo. Y repito, más que en otras ocasiones. Lo del Fonden, pues es una manera de estar cuestionando la verdad. Están muy desesperados nuestros adversarios porque no han podido avanzar en el propósito de frenar la transformación del país. Ellos quisieran que regresara lo de antes.